Implementación de arquitecturas tecnológicas Comparada con la arquitectura tipo cloud, la arquitectura de implementación local requiere inversión de licenciamiento y desplegar toda una infraestructura basada en el software, haciendo necesario considerar gastos iniciales como compra de equipos, adecuación de área con condicionamiento climático, sistema de seguridad y vinculación de personal especializado. Ahora bien, tras la instalación y puesta en marcha, los costos permanecen ya que se necesita mantenimiento permanente a toda la infraestructura instalada. Para tener alta disponibilidad prácticamente, se debe duplicar todo lo implementado para que al momento en que falle, por ejemplo, un servidor, se active el de respaldo. Cuando la implementación es una arquitectura que se realiza en la nube se paga solamente por lo contratado. La empresa se desentiende de elementos de infraestructura, que implican mantenimientos, copias de seguridad, sistemas de respaldo, alta disponibilidad, entre otros, que realizados de manera local implican mayores costos. Otra importante ventaja es que si el negocio crece vertiginosamente, se pueden aumentar las capacidades tecnológicas sin afectar la operación de la empresa. Se podría pensar que la infraestructura local ofrece mayores niveles de seguridad con protocolos propios más seguros que respalden la información. Pero también se está expuesto a una mala manipulación por parte de algún empleado no cualificado que puede incidir en la integridad de la información. O la ocurrencia de un evento, como por ejemplo un grave incendio sin que sea posible salvaguardar los activos informáticos. Actualmente, las grandes empresas que proveen servicios en la nube tienen múltiples centros de computo con tecnología de vanguardia en diferentes lugares del mundo. En caso de fallar alguno de estos, Data Center, en cuestión de segundos, se redirecciona a otros servidores sin perder información. Muchas empresas con infraestructuras locales utilizan la nube para labores de seguridad, como hacer los respaldos de copias de seguridad y manejo de archivos importantes. Otro tema determinante en el montaje de la arquitectura tiene que ver con los ataques informáticos. Si se hace de manera local, se debe implementar equipos, software especializado y contratar personal especializado en temas de seguridad. Si las implementaciones son en la nube, la empresa con la que se contrate el servicio garantizará la integridad de la información ante posibles ataques externos. En todo caso, sigue siendo responsabilidad de la empresa contratante la implementación de métodos y políticas para salvaguardar la integridad de la información desde su ámbito de acción.